Nunca nos fijamos en la risa de los sacos Nunca nos fijamos que los buitres también lloran que los osos escapan de la tierra en el invierno Los delfines del desierto van a la luna llena Nunca nos fijamos que las luciérnadas abiertan en la soledad de la estratosfera brillan que los lobos se mueren cuando no pueden amar que las mariposas resultaron ser fantásticas Pero tú siempre estás ahí a libre como el ángel firme como el sol Gotte de noir I Gotte de noirland notes Gotte de noirland there's a card Siempre estás ahí En libre como el león En firme como el sol En parte como el león Siempre estás ahí En libre como el león En firme como el sol En parte como el león Siempre estás ahí En libre como el león En firme como el sol En parte como el león 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!